El ataúd de Maribetxera. Estos son los restos de madera que quedan del ataúd original con el que la enterraron el día después de la tragedia. Luego la enterraron este y durante la guerra pues lo destrozaron pensando que habría joyas o algo dentro. Y ahora lo tienen aquí. Ahora está, después de que la sacó el señor este que la sacó de la tumba está enterrada en un sarcófago de metal bien cerrado. Aquí lo veis, Mari Fraim von Betxera, nacida el 19 de marzo de 1871, fallecida el 30 de enero de 1889. ¡Gracias!